Yo vengo de un entorno en el que nunca hubo profesionales en la cocina pero se cocinó mucho en mi casa y además yo provengo de un sector primario del sector de cultivo de mariscos entonces bueno ese contacto tan intenso tan cercano con los productos con el mar con los mariscos quizás me movió un poquito a dedicarme a la cocina. Como mi restaurante está en Cambados un pueblo marinero que vive directamente del mar del cultivo de mariscos yo quiero que mi cocina tenga identidad y por eso mi cocina no puede basarse en otra cosa que precisamente los mariscos que cultivamos en Cambados y la pesca de bajura sobre todo. Bueno pues aparte de ser muy joven cuando cuando me concedieron la estrella de Michelin llevaba muy poco tiempo en la cocina hacía muy poquito que habíamos abierto el restaurante y antes de eso poco contacto había tenido con otras cocinas con otros fogones entonces bueno eso fue a principio de un poquito de vértigo no sé quizás con tan poca experiencia en el mundo profesional de la cocina y de repente verte con una estrella de estos trase bueno pues pues lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o sea es como el empujón definitivo que te dice oye vas bien vas por el buen camino lo estás haciendo bien y no sé y como que terminas de creerte un poquito que lo que estás haciendo funciona. En Top Chef yo coincidí con concursantes de más o menos mi misma edad no que trabajaban en restaurantes también con una estrella entonces bueno empaticé mucho con ellos no creo que creo que al final pues aunque yo estaba a un lado del de la mesa y ellos al otro no sí que sí que bueno que que todos nos movemos en un mismo barco no creo que que nos dedicamos a lo mismo y bueno los traté pues con por supuesto con muchísimo respeto por todo lo que hacen y por esta profesión que es la cocina es una profesión bastante complicada muy dura y a la que le debemos un respeto enorme no bueno no lo sé a veces a veces te lo planteas pero bueno si es cierto que bajo presión yo trabajo mucho mejor cuando cuando el tiempo está ahí cuando suelo dejar todo para el final no entonces cuando cuando hay cierta presión sí que sí que trabajo bien con las ideas claras y normalmente llego llego por el camino más corto al objetivo que busco lo primero que no se quede con la apariencia que transmite la televisión sobre el cocinero no a ver posiblemente los que salimos en televisión momentos puntuales bueno la grabación ya sabemos lo que dura la grabación dura una jornada un día pero es que detrás de eso hay mucho trabajo las cocinas hay mucho esfuerzo hay mucho sacrificio no entonces yo el mejor consejo que le puedo dar es que es que es que busquen la forma de conocer el trabajo del cocinero que no se queden con con la portada de la revista con el minuto de televisión detrás de todo eso que que vendemos o que o que mostramos al público en general no hay mucho trabajo hay muchas horas de sacrificio y esa es la realidad de la cocina luego pues hay otros otras cosas muy puntuales como es una grabación un programa de televisión pero son son pequeños granos de arena en un enorme desierto de trabajo o sea que eso que intente conocer la verdadera cocina y la verdadera cara de la profesión la formación es fundamental pero para mí más que la formación fíjate es la actitud la actitud que lo tenga entre ante el trabajo ante la profesión ante la cocina bueno al final es un trabajo que se desarrolla todos los días en directo o sea es una función que se hace en directo y todo tiene que ser perfecto no entonces es importante el dinamismo es importante la concentración la capacidad de bueno de solucionar pequeños problemas que van surgiendo durante el directo no eso más que nada la actitud ante ante la formación luego oye la formación por supuesto es fundamental los conocimientos no que se pueden adquirir con un estudio con experiencia no